En la ceguera cultural contemporánea, la naturaleza nos sigue saliendo más al rescate que a embestirnos. Nos tiende la mano, por así decirlo. La buena noticia es, de anticipo, que el medio ambiente natural puede enseñarnos mucho de en qué consiste ser humanos. Ese mundo al que tratamos tantas veces como si fuera un mero material y a través del cual nos maltratamos, tiene propuestas que alcanzan las raíces culturales de los problemas que acabamos de mencionar. Con nuestro alejamiento de la naturaleza, se extiende el vacío de sentido, significado o reconstrucción natural en nuestras vidas. De forma paralela, con el interrogante acerca del sentido de la vida y lo humano, aumenta su búsqueda a través de lo natural. No es de extrañar. Lo natural presenta un lenguaje propio, que alcanza significados vedados a otros lenguajes, hasta espirituales. Josep María Mayarac sostiene que, en una sociedad cada vez más harta de mentira y falsedad, la naturaleza ofrece un lenguaje auténtico, verídico, duradero, universal y por lo tanto irrefutable. Por más que la intentemos engañar, la naturaleza nos dice siempre la verdad, y por más que les duela aceptarlo a los tecnócratas, ella tiene y tendrá siempre la última palabra. De lo natural podemos extraer lenguajes comunes, como el de las ciencias ambientales, pero además lo material, por poco humano que parezca a los ojos de nuestra cultura, ofrece un lenguaje que captan muchos seres humanos sin necesidad de dedicarse a esas ciencias. Un lenguaje que acaso necesitemos todos, en mayor o menor medida, para nuestra construcción humana. La naturaleza guarda para todos lenguajes privados, hablados a cada viviente que quiera o pueda escucharlos. De ese lenguaje se alimentan las culturas que saben que pertenecemos tanto a la tierra que la siguen llamando madre. ¿Cabe más don y mensaje que el recibido de la madre? La naturaleza nos invita a recuperar, en su seno, lo que se ha perdido con nuestro particular desarrollo, la cosecha cultural y espiritual que nos espera en el medioambiente. Una cosecha que tanto nos cuesta obtener en la actualidad, pero que algunas culturas ven y obtienen más fácilmente. No es de extrañar, postura sabia, que Félix Rodríguez de la Fuente buscara aprender a obtenerla entre los indígenas de la selva de Venezuela o conviviendo con bosquimanos. Pese a actuar como actuamos, pese a dañarla y distanciarnos, conservamos siempre la capacidad de mirar a la naturaleza profundamente, interrogándola, hablando con ella, escuchando, buscando no sólo sus contenidos científicos genéricos, sino también sus palabras no habladas personales sobre el misterio unificador de la vida y su existencia, sobre las razones de su valor y sobre el sentido cosmológico de cada vida particular. Paso a subrayar ahora la necesidad de revisar la conducta ambiental, porque por desgracia esta sociedad de la apariencia mima mucho su discurso, pero no parece tan dispuesta a revisar su conducta. Escogemos la comodidad, conservar lo que disfrutamos, desde la izquierda, el centro o la derecha. Y así, tomando una idea que oí por primera vez a Ángel Ramos, maestro humanista de la Escuela de Montes de Madrid, hablamos mucho del medio ambiente no porque le demos importancia, sino porque se la damos a hablar de él. Preferimos hablar a cambiar, y evitamos el compromiso ambiental, reduciendo las exigencias de la naturaleza, para que no nos obligue. Nos hacemos los distraídos. Así, queda planteado un desafío dirigido a cada disciplina u ocupación cultivadas por el ser humano. ¿Por qué es importante el medio ambiente en cada profesión y vida, y hasta qué punto y cómo puede y debe inspirarlas? La reflexión ambiental nos invita a repensar con profundidad cada disciplina, cada ocupación, buscando el compromiso. Pues el compromiso es el rasgo propio del vivir humano. Por esbozar una respuesta desde la óptica de la belleza, que pueda servirnos de falsilla, se podría sugerir que ojalá creyentes o no creyentes estuviéramos a la altura de aquel maestro judío que enseñaba hace dos mil años, que ni el rey más rico en toda la historia de Israel pudo vestirse con la hermosura de un lirio campestre. ¿Será esta frase tan bonita como superflua? ¿Anecdótica? ¿Se limita a mostrar la fina sensibilidad de un tal Jesús de Nazaret? ¿O acaso apunta a una profundidad de mirada para lo natural que hemos perdido de entre nuestras costumbres, que está lejos de nuestra cultura, sociedad, religión o vida? ¿No acabaría esa mirada sencilla, tan llena de contenido pausado y profundo en lo cotidiano, con toda desigualdad y derroche? La buena noticia es que esa profundidad, si acaso desatendida, sigue a nuestro alcance, en cada ser natural, nosotros incluidos. Nos enfrentamos al reto de recuperar, cada uno, la capacidad de ver en la hierba que hoy crece y mañana se echa al fuego, incluso la infinitud de un creador, para los creyentes, que viste cada lirio con más belleza que la que alcanzó Salomón con todo su poder y riqueza. La sensibilidad ambiental, en el sentido más amplio posible, la suma de los esfuerzos para integrar el respeto ambiental en todas las disciplinas y quehaceres humanos, ofrece una oportunidad extraordinaria para entender y practicar qué es el ser humano, tanto desde los lenguajes académicos, profesionales o personales del medio natural y la voluntad de respetarlo, como desde el compromiso por mejorar las relaciones entre los pueblos y su tierra, a la que tantos amamos, además, como creación.